Pues sí, de hecho, son muchas cosas las que me han gustado, ¿no? En la cuestión artística, que es el performance, la danza. Sí, en esta faceta de la danza abuto, que también les comentaré. La situación fue que ya me puse a ver, ¿puedo seguir trabajando? O sea, trabajo, me metí a vender una tienda tenis, ¿sabes? Hasta de todo yo leí, ¿no? Esto, y además, quiero la música. Para empezar, él tenía, bueno, él tiene como bases, digamos, más, digamos, dificultosas, ¿no? Por el tipo de educación y él como que, a ver, ¿pero a dónde vas? ¿Y por qué tantos hombres? Y, ¿no? Sabes, como era difícil, ¿no? Entonces era platicar mucho con él, decir, ¿no? Como de la confianza, pues voy a esto, voy a, ¿no? Ya de una visión madura también. Exacto. Experiencias de todas, ¿no? Muy buenas, pero también malas. Obviamente también, este, echando a perder, se aprende, la regué muchas veces. Pues, este, wow. Es que esa convocatoria de hace dos años, yo la tenía muy vista. Yo ya estaba en Alemania y fue que una amiga me la recordó, me dijo, ¿sabes qué? Carne Kunst es una convocatoria para trabajos feministas. Ok. Y, este, y fíjate que, pues, la edición de video y esto, ahí quedas perfecta, Yuli. Y ya. Bueno, amiguitos, una vez más, una ilusión más. Aquí una fresca mañana de martes, ¿no? Muy fresca. Muy fresca, muy fresca. Y lo que platicábamos allá abajo con Yuli era de que, como un martes se puede hacer mágico en cualquier momento, ¿no? Y con algunas cositas que nada más nos compartiste y que nos va a compartir el día de hoy con todos nosotros. Pero, bueno, para los que no me conocen, Yuli, creo que tampoco tienes mi tarjeta, te la voy a regalar. Ah, wow, incendiario. Incendiario. Bueno, esta queda para ti. Gracias. Y, bueno, amigos, tenemos aquí a una, pues, bueno, hasta no pude dormir de la emoción precisamente porque estaba pensando. Me encanta, me encanta este tipo de charlas precisamente porque llevan el arte a su máxima expresión, ¿no? Entonces, me comentabas que eres, pues, bueno, te dedicas al performance, también a la música y también a la danza. Y también, no sé qué tantas cosas también estás haciendo en varios proyectos, tanto en México como en el extranjero. Y, bueno, pues, qué mejor que ya pasarle las cámaras y micrófonos a Yuliana Nery Arreaga. ¡Aplausos! Yuli, ¿cómo estás? Ay, pues, muy halagada con esa introducción. Muchísimas gracias, ¿eh? Y ahora sí que me has presentado muy bonito y, pues, me gusta y me siento en confianza. Gracias. Oye, qué padre, qué padre que estés aquí. Pero, a ver, cuéntanos, ¿dónde estudiaste, Yuli? ¿Por qué nace toda esta parte? Bueno, yo sé que, digo, podemos pasar aquí horas, pero más bien vamos a ir como un poquito rápido porque sé que has hecho muchísimas cosas. También vi así como rápidamente tu currículum y, pues, bueno, es extenso, extenso, extenso. Lo que ustedes no saben, amiguitos, muchísimas cosas has hecho, pero vamos a empezar, pues, bueno, por el principio. ¿Dónde estudias y cómo te nace esa parte de llevar la danza o las artes a un nivel extremo? Ok. Pues mira, estudié en la Facultad de Artes del Estado de Morelos y fíjate que ahí pude conjugar todas las pasiones artísticas que he tenido desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón. He podido estar explorando cuál es, o sea, en la Facultad, cuál es lo mío, ¿no? Entonces, pues sí, de hecho, son muchas cosas las que me han gustado, ¿no? En la cuestión artística, que es el performance, la danza, en esta faceta de la danza abuto, que también les comentaré qué significa. Sí, 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 de hecho también eso está padre, ¿no? Y, por supuesto, la música. La música fue lo primero que más exploré, aprendí, desaprendí, lloré, lo gocé. Sí, entonces fueron muchos años que comencé con la música. ¿Pero con qué instrumento empezaste a ver? Con la guitarra. Con la guitarra, la típica guitarra, ¿no? Sí, exacto, ¿no? La del tío y la del abuelo, ¿no? Que anda por ahí colgada y dale. Sí, afortunadamente esta guitarra sí fue como comprada para que alguien... Exacto, para que alguien de las tres hermanas, porque, bueno, somos las hermanas Nery. Entonces mi papá compró un día esa guitarra con el gusto de que a alguien le gustara, ¿no? De hecho era para la hermana mayor, para Diana. Ajá. Entonces fue como, a ver, Diana, pero ella era zurda y ella como que no le llamó esa atención. Lo digo porque sí fue como que no se acomodó. Ok. Entonces yo vi ese instrumento y dije, ay, qué maravilloso, sonó increíble. Dije, no, es que suena súper bonito. Y ya fue en la secundaria que dije, no, yo quiero aprender. ¿A qué edad fue eso? A los 12, 11, 12 años, sí, que dije, no, yo quiero aprender. Dije, mamá, por favor, méteme una paraescolar de música. Ok. Entonces sí, pudimos escribirme justo en la secundaria. Hubo esta parte de la musical y ya ahí me metí. Ah, súper. Y ahí empezó toda una aventura, sí. O sea, ahí empezó la aventura y de ahí, pues bueno, la prepa. En la prepa seguiste como en la parte de la música, de la guitarra. ¿O le paraste o cómo estuvo? No, de hecho fue cuando más, más me puse a tocar, a aprender, porque pues yo sabía cosas en la secundaria como muy básicas y como a imitar. Ya sabes, ¿no? Que te aprendes covers, 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 covers. ¿A quién imitabas? A ver, cuéntanos. Ay, Gonzalo Roses. Ah, ok. Me encantaba. ¿Rockera? Sí, era súper, bueno, soy súper rockerísima. Rockera y metalera, así, ¿no? Pero yo decía, bueno, pero cómo es que estos acordes, cómo se llaman, qué más, por qué, de dónde. Y entonces empecé a buscar, pues escuela, ¿no? Para poder aprender. Y sí, afortunadamente tuve apoyo de alguna escuela ahí en Morelos, donde pues, ay, sí, fue como me abrió el panorama, ¿no? Musical, teórico y hasta me dieron ganas de enseñar. Entonces, no solamente fue como aprender, sino también como querer compartir. Y ahí también me salió mi parte, digamos, docente, mi parte así de maestra, ¿no? O sea, también das clases. Sí. Actualmente. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, eso me faltó poner ahí en el currículum, ¿no? Exacto. En tu presentación de aquí. Sí. Oye, padrísimo. Y entonces, ¿en qué momento? Bueno, supongo que ya acabas la prepa y llega el momento de, que a todos nos llega, ¿no? De decidir qué vamos a estudiar. Y también es muy importante mencionarlo, que, pues sí, eso va a dejar lana, ¿no? Exactamente. Porque tú sabes que en México, pues, si alguien estudia artes o estudia música o estudia canto, bueno, como somos como contemporáneos, pues siempre la pregunta es, ¿y de qué vas a vivir, hijo, no? O de qué vas a vivir, hija. Pero aquí que lo hayas llevado. Y por eso, de verdad, no podía dormir pensando, porque dije, guau, esto, o sea, que el arte lo lleves a otro nivel, también está muy padre. Pero entonces, ¿cómo decides? ¿Cómo decides aventarte a las artes? A ver, platícame. El momento caótico, yo creo que de todo adolescente, ¿no? Que una empieza como a explorar realmente qué es, ¿no? A pesar de que me gustaba demasiado la guitarra, la música, yo tenía como decidido sí ser parte como de esa parte, ¿no? De mi vida, de la música, pues sí estaba en el dilema también de la cuestión del ingreso, ¿no? O sea, sí, voy a estudiar la universidad, pero realmente quiero estar en una carrera que me rinda frutos todo, de todo tipo, incluso el económico, ¿no? Entonces, sí, pues uno empieza pues a pedir opinión, ¿no? De mamá, papá, de la familia, de amigos, amigas, como para saber. Pero tus papás no son músicos. Mi mamá es cantante. Ah, ok, bueno, tenías como una línea ahí que te podía instruir. Exacto. Y mi papá, pues es muralista. Entonces, los dos de alguna manera, pues sí. Ah, pues ya traías el arte en las venas. Sí, exacto. Ah, súper. Sí, sí. Entonces, esa situación, pues sí nos alentó mucho. Lo digo en plural porque igual mis hermanas, ¿no? O sea, tomar como la onda de sí seguir con la onda del arte, pero de por dónde, ¿no? Para que sea, pues, sustentable y pueda, ¿no? Una tener un futuro más seguro en ese sentido. Sí, prometedor. Entonces, pues yo, la verdad es que sí también me tardé mucho en decidir, pero pues ir avanzando, ¿no? No sé, no quería tampoco quedarme pensando mucho. Y dije, bueno, primero artes en general. Así como vamos a estudiar todas las artes y ver qué es lo que realmente me gusta de la música, de la danza, porque desde muy chiquita me encanta bailar. Entonces dije, bueno, voy a estar, ¿no? Y aparte siempre un papel te ayuda, ¿no? También a este futuro, dije, licenciatura en artes, ¿no? Y sí, fue difícil entrar a la facultad, pero afortunadamente en Morelos se abrió la primera generación de artes. Y entonces mi hermana y yo entramos y ya estuvimos ahí. ¿Pero por qué era difícil? ¿O por qué es difícil ahora? Pues porque en ese momento teníamos que viajar a la Ciudad de México para hacer los exámenes de colocación, ¿no? Ya sabes, así hacer toda esta fila y toda esta cosa. ¿Por qué estudiaste en Morelos? Porque sí, exactamente toda la vida la hicimos en Morelos. O sea, nosotras nacimos acá en la Ciudad de México, pero tuvimos que ir allá a Morelos por una cuestión de salud, ¿no? De mi hermana mayor que se enfermó y tenía asma. Ok, por el smog. Exactamente, sí. Entonces tuvimos que movernos, ¿no? Para hacer estos exámenes. Entonces, pero cuando en Morelos abren esta universidad de las artes, fue así como, pues aquí, ¿no? Y la primera generación que también fue como innovador y fue como bonito ser parte de la primera generación de artes de la UAM. Y ya, entonces nos quedamos. Estuvimos estudiando casi ahí los dos años y de pronto tuvimos que salirnos de la carrera por, igual, cuestiones económicas, cuestiones como, ¿no? De resolver otras cosas, ¿no? ¿Pero sí era cara la carrera? O sea, ¿es cara la carrera o...? Sí es cara, es cara. Es muy tediosa como, no sé. Tiene muchas cosas ahí complicadas, pero también muy bellas. Lo que pasa es que también esta facultad, como era de nueva, no creación, pues no tenía todavía algunas instalaciones, no había como algunas cosas que, pues, eran incluso básicas, ¿no? Entonces, de pronto fue de, ah, hay que movernos, no sé, hasta Tepoztlán, ¿no? De lugar donde estemos, viajar a la clase de grabado para tal y así. Pero le echaba muchas ganas la facultad. También me gustó que la administración, pues, se como que agarró la pauta de tener por fin una licenciatura en artes. Y entonces, ¿no? Entonces también todos los alumnos y alumnas estábamos como también ese entendimiento de que había que batallarle, ¿no? En ese sentido, como viajar más y luego llevar los materiales, ya sabes, ¿no? También comprar las cosas, este, cargar, todo eso, ¿no? Como todo el mundo quien pueda estudiar en la universidad sabe de lo que hablo, ¿no? Que es bastante así la batalla, ¿no? Pero sí, sí, este sí fue complicado, la verdad. Y entonces de ahí ya, bueno, después comentabas que hiciste una pausa. ¿Cuánto tiempo? Hicimos pausa. Pues yo me la venté de casi 10 años, ¿tú crees? ¿10 años? No, ¿cómo crees? Porque, ¿qué crees? Que dije, bueno, me voy a dedicar a trabajar en... Uy, trabajé de varias cosas, ¿no? Este, ¿sabes? Vendiendo veladoras, vendiendo... Qué cositas, ¿no? Que uno va así. Sí, la situación fue que ya me puse a ver, este, ¿puedo seguir trabajando? O sea, trabajo, me metí a vender, este, una tienda tenis, ¿sabes? Hasta de todo yo le, ¿no? Esto, y además, este, quiero la música. Entonces me puse a trabajar con grupos musicales. Así, tocando, pues, empezamos con rock, pero ya después ya de todo, ¿no? Entonces ya tenía como una versatilidad ahí, empecé a aprender muchas canciones, ¿no? Como diversas y todo, y este, ya estudiar. Entonces ya hacía tres cosas, ¿no? Hacía como mi trabajo, así como normal, por decirlo así. El trabajo musical con mi grupo y además a la escuela a estudiar música, ¿no? Porque además me llamó mucho la atención dar clases de música. Entonces era como que, bueno. Entonces digamos que puse pausa a la universidad, ¿no? La dejé en pausa casi diez años y me la pasé tocando, este, en muchos estados de la república. Conocí muchas cosas, ¿no? O sea, sí, sí viví bastante, ¿no? Pero ¿qué te decían tus papás o qué onda? Porque eso también debió haber sido un tema, ¿no? Sí, un gran tema. Porque este, mi papá, para empezar, él tenía, bueno, él tiene como bases, digamos, más, este, digamos, dificultosas, ¿no? Por el tipo de educación y él como que, a ver, ¿pero a dónde vas? ¿Y por qué tantos hombres? Y, ¿no? Sabes, como era difícil, ¿no? Entonces era platicar mucho con él, decir, ¿no? Como de la confianza, pues voy a esto, voy a, ¿no? Ajá. Y entonces siempre a un papá le cuesta trabajo, ¿no? O sea, como un masculino siempre le cuesta más trabajo dejar a la hija, ¿no? A la mujer. ¿Por qué edad tenías? ¿A qué edad tenías, perdón? Cuando empecé en la música, desde los once y doce. Ajá. ¿No? Más o menos. Sí, pero cuando decides irte a dar el rol por el mundo. Ah, pues yo creo que tendría como, a ver, déjame recordar, tal vez, diecisiete, dieciocho, diecisiete, más o menos. Sí. Ok. Como empezar a, pues sí, a explorar con mi grupo musical. Tuvo varios, pero uno que duré cinco años. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? La Sibia. La Sibia. La Sibia, sí. Éramos seis mujeres haciendo música. O sea, también componíamos, pero también nos pedían mucho covers, ¿no? Ok, ok. ¿Y por qué la Sibia, perdón? Ah, la Sibia, ya sabes el concepto. A ver, venga, venga, ¿son siglas o qué es? No, la Sibia, pues este concepto de, 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 como de la lujuria. Ok. Porque las cinco realmente éramos muy, este, propensas a esta cosa libidinosa. Dilo, dilo, aquí están las cámaras. Eso, pues así. ¿A la lujuria o qué? El líbido. El líbido, ajá. El líbido muy exaltado. Ok. Muy, este, juguetonas. Bueno, pues por eso el papá estaba preocupado, ¿no? Era, era una, una, de hecho ese nombre, este, lo pusimos entre la vocalista y yo. Ok. Este, porque éramos muy juguetonas en esta cosa como de, ay, sabes, el coquete y cosas, pero solamente de, como en lo musical, ¿no? O sea, obviamente, nada, ¿no? Así, muy tranquilo. O sea, Sibias, ¿eso significa? Las Sibias. Las Sibias. Ajá, Las Sibias. Ajá. Las Sibias, entonces fue un grupo, este, que comenzó siendo rockero. Ok. Y después, eh, eh, pudo tener varias pautas para poder trabajar si no solicitaban mucho. Ok. Y afortunadamente sí tuvimos, este, varios, eh, pues sí, eh, trabajos, ¿no? Eh, tocando y que nos pagaran, que eso era como, ay, qué bonito se siente haciendo algo que te gusta y que te paguen. Y eso en Morelos y también en otros estados. En otros estados. Oye, súper, súper. Sí, sí, la verdad es que sí, esa fue una, de lo que yo me gusta en las entrevistas, pues contarlo porque es bonito, ¿no? Como que, ah, bueno, pude lograr durante cinco años una cuestión importante con un grupo, ¿no? Claro. Eso es bonito. Y ya luego después vino la cuestión metalera, que yo dije, esa es una pasión que me gustó y tuve dos grupos, así que también fueron que grabamos disco, hicimos también, este, una serie de presentaciones que también yo dije, ok, explore también la parte del bajo porque yo era guitarrista, entonces en los otros grupos de metal me metí al bajo y ya era el bajo así como otra parte que explore, que me gustó mucho. Ok. Y ya luego el gutural, así, ¿sabes? Este screaming de la voz toda ruda, ¿no? Que también fue algo muy interesante porque siempre ven a la mujer como la parte sutil y de repente como romper esos paradigmas y hacer estos gritos de protesta y decir algo, ¿no? En cuestión de letras y todo. ¿Y eso lo hacían en inglés o en español? En los dos idiomas. Venga. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me acuerdo que cuando componíamos en estos grupos metaleros, si era más como, dije, ah, ya estoy ubicando que puedo meter como también esta cuestión musical, pero también como la cuestión creativa desde el cuerpo y como de todas estas cosas que yo vengo, ¿no? Con esta historia de la multidisciplinaria, ¿no? Entonces yo dije, a ver, aquí. Entonces ahí fue cuando ya comencé a ver la otra parte de lo que me hacía falta. Dije, me hace falta también danzar, me hace falta como con esta música hacer algo. Y entonces dije, a ver, y me volví a meter a la Facultad de Artes. Ok, pero bueno, a ver, paréntesis ahí. Entonces, digo, porque sé que la gente que ve este podcast, pues bueno, no son chavos, ¿no? Son como más de ya de veintitantos para arriba, ¿no? Como nosotros, pues, ¿no? Ok, sí. Como nosotros, como nosotros. Como nosotros de veintitantos. Pero, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías o a los papás? Porque va a pasar, ¿no? Que una niña o que nuestras niñas o nuestras adolescentes hagan lo que tú hiciste y qué consejo nos darías para que se vayan por el buen camino. O sea, es decir que, digo, al final estamos rodeados de muchas cosas, ¿no? O sea, seguramente tú nos puedes platicar mucho de lo que viviste con estas seis personas y también como con toda la parte de compartir con hombres, ¿no? Con grupos y toda esta parte. Pero entonces, ¿lo recomendarías o no? ¿O bajo qué salvedades? Pues, mira, es que depende como de toda tu, no sé, desde la familia, tu contexto, ¿no? En mi caso, yo creo que sí ha sido un contexto que me ha ayudado mucho porque, pues, papá y mamá, pues, son de onda artística, ¿no? Como de ese gusto. Ok, ok. Entonces, hay un apoyo. Hay gente que no lo tiene y es como más difícil, obviamente, ¿no? Este, yo tuve, digamos, esa fortuna. Tú ver a lo mejor este problema y yo creo como mucho en México, Latinoamérica y en el mundo que por ser mujer te, ¿sabes? Que te pagan menos, que por ser guitarrista hasta tú tocas y si tocas y no es playback y a poco sí. Ah, pues, sonó bien para ser mujer, ¿sabes? Son cosas con las que tienes que lidiar, pero no por, ¿sabes? Es como un problema ya social, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo que yo podría aconsejar, o sea, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que sean súper decididas en lo que van a ser una cuestión a lo mejor que rompe, digamos, este, lo establecido. Porque si tú como mujer eres taxista, si haces este plomería, si haces, ¿sabes? Hasta trabajos, pues, lo que dicen que son para hombres, pues, no, eso ya no, ¿no? Entonces, una como mujer, este, yo cuando decidí ser bajista, cantar gutural, como, ¿sabes? Como estos metaleros hombres grandotes, pero con una mujer así, ¿no? Menudita y haciéndole, pero con todo. Y es como, como partir un poco también esta, pues, esta historia donde, pues, también las mujeres podemos ser las rudas, las que tocan el bajo, las que pueden componer y pueden tocar bien, ¿no? Sí, exacto. Que no es porque, o sea, porque sí, eso me topé bastante y es, este, indignante, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es el consejo, o sea, este, atrévete, sí, a romper también, este, como los paradigmas, atrévete a hacer la diferencia, atrévete a compartir y hacerlo por bien, ¿no? Como un bien común, ¿no? Porque además esta música y todo lo que empezamos a hacer, por ejemplo, en el metal, con Yolka, Yolka Me, son, este, propuestas para, para llevar mensajes, ¿no? De cuidado al planeta, cuidado a los animales, que fue lo que ya me empecé a ubicar. Y ya, vamos a hacer eso. Entonces, ese es el consejo. Hay que hacer las cosas también en un sentido de bien común. Lo que hagas. Ok, eso es bueno, ese es un buen consejo, claro. Sí, sí, sí. Oye, pues, interesantísimo todo esto, todo esto. O sea, ya se nos pasaron 20 minutotes, así como padrísimo. Pero entonces, ahora sí, bueno, ya después de, de este gran consejo de hacerlo todo por el bien común, ahora sí regresas a la facultad. Sí. O sea, después de 10 años. Así es, así es. Ya decidí que... Y lo veías, pues, desde otra óptica, ¿no? Exactamente, ya de una visión madura también. Exacto. Experiencias de todas, ¿no? Este, muy buenas, pero también malas. Obviamente, también, este, echando a perderse aprende. La regué muchas veces, ¿no? Este, en todos sentidos. ¿En qué sentido? A ver, pláticanos. Por ejemplo, en la cuestión musical, este, a lo mejor, como la paciencia de aprender un instrumento, ¿no? De pronto sí me desesperaba mucho y lo dejaba y era como, ¡ay, no es lo mío! Cuando realmente nada más era cuestión como de paciencia, respirar y cosas así. Entonces, por eso regresé a la facultad. Porque fue como, bueno, voy a, este, a perfilar todo lo que estoy haciendo y sintiendo, este, ya estudiando. Entonces, fue que ya regresé a la facultad de artes, por ahí del 2010. Y ya me la terminé, ¿no? Ok. Entonces, este, descubrí muchas... ¿Cuánto te faltaban? ¿Dos años más? Me faltaban casi cuatro. ¿Casi cuatro? Es que yo me aventé, sí. Lo que pasa es que yo me aventé, este, varias clases porque también tenía muchas ganas de aprender más cosas. Entonces, había clases de performance y más como de, de ondas, digamos, alternativas. Ok. Y yo, esto quiero y esto quiero. Entonces, alargué también yo la carrera porque quería como estar ahí, ¿no? Ok. Y ya cuando me sentí, digamos, de alguna manera preparada, en cuestión de licenciatura, dije, ya, ahora sí llame, ¿no? Y además porque pasó algo maravilloso. A ver, platicanos de eso maravilloso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues, este, pues pasó que yo me, yo ya vi de para dónde iba. Yo dije, es que sí tengo que volver al baile. O sea, fue, fue eso. O sea, el metal y toda esa parte del lado un rato. Ajá, lo pausé otra vez. Dije, a ver, gracias, espérenme tantito. Este, ahora necesito ubicar que si es la, la, la danza, necesito ver que, ¿no? Y yo ya tenía de por sí años atrás un, una espinita así bien metida con el buto. Y entonces fue porque alguna vez, este, en la, en bachilleres, en el primer año de hecho, hice una, una onda en teatro. Es un, fue un trabajo final que nos dijeron, a ver, hagan alguna cuestión teatral. Nos dieron el tema. Y yo me acuerdo que dije, yo quiero hacer una monóloga donde exprese cuestiones, ¿no? De, de mis sentidos y cómo me siento ahora, pero por medio de la expresión. De la danza. Y muy lento. O sea, dije, quiero hacerlo lento. Entonces, como, y lo empecé a hacer y todo, me, se me quedaron viendo y les gustó. De hecho, se llenó el auditorio y yo haciendo así, pero bien despacito. Ajá. Y entonces así. Y como ibas lento, pues se llenó, ¿no? Exactamente. Le dio tiempo de que llegara. Le dio tiempo de llenarse así. Y la gente. Perdón por mis interrupciones. No, está bien, está bien. Es que sí, eso es lo que, la verdad es que la gente era una curiosidad de qué está haciendo, no le entiendo nada, pero me gusta y me pregunto qué está haciendo, ¿no? Pero ahí ya sabías que era la onda Buto o no. No, terminé y un maestro me dijo, Juliana, y todo el mundo aplaudió y todo, porque ya después así, ajá, sí, sí. Y yo dije, ok. Y ya salgo del auditorio y me dice el maestro, ¿sabes qué hiciste? Y yo, una expresión teatral y no sé qué, como, no, Juliana, hiciste Buto. Y yo, ah, me quedé con cara. Ajá, no me ofenda, profe. Sí, sí, dije, no, ¿a qué ofensas? No, grosería, no, no, sí me quedé, dije, ¿qué es? Y se fue. Ajá. Y yo me quedé pensando, ya, ya sabes, no, me puse a investigar y yo veía y veía, mira qué cosa tan bella, o sea, vi que más que una danza era una cuestión, este, no, era como el no, sí, a todas las disciplinas, como la no danza, la no teatro. Era como más bien preguntarse el cuerpo, ¿qué es en ese momento? Como una exploración del momento, así yo, ay, ¿cómo a ver otra vez, no? O sea, entonces la definición de Buto, para los que no sabíamos, porque yo tampoco sabía hasta la mañana, que es como una expresión japonesa, ¿no? Exactamente. ¿Es un estilo de danza o de baile? Sí, es una técnica japonesa, justo nace en Japón, por estas tragedias de Hiroshima y Nagasaki. Ok, ok. Este, voy a platicar así muy rápido. Sí, dale, dale, dale. Este, cuando fue esta situación de las bombas, todavía, como sabrán, salieron cuerpos sobrevivientes, todavía hubo gente que salió, pues, deshecha. Ok. Ustedes se imaginan, fue terrible, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, registros, ¿no? Incluso que hay, pues, fueron muy observadas por uno de danza en Japón, que dijo, a ver, ¿qué está pasando? Es la supervivencia del cuerpo a pesar de la tragedia, ¿no? Entonces, comenzó a explorar más y a observar los cuerpos, cómo, pues, estaban desgarrados, ¿no? Ok, ok. Y empezó él a hacer movimientos con ese tipo de, digamos, energía, ¿no? Como faltante de vida, ¿no? Pero también vida y muerte al mismo tiempo, ¿no? Oye, pues, padrísimo esto de la danza buto, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicábamos fuera de cámaras, que es muchísima, muchísima energía moviéndose, ¿no? Así es. O cómo podrías definir esa parte de la danza buto, o cómo la vives tú. Bueno, fíjate que no hay una definición como tal, si no hay muchos estudios para, hacia este tipo de exploración corporal. Ok. Que, bueno, evidentemente de Ijikata, que, digamos, fue el creador, el que amalgamó todas estas expresiones después de la bomba de Yoshima en Nagasaki, es recuperar, esa es la cuestión, digamos, que yo he leído más y que él es como la exploración y la definición, por decirlo así, de recuperar el cuerpo que ha sido robado. Ok, recuperar el cuerpo que ha sido robado. Por medio del cuerpo que se mueve, ¿sí? Incluso como espejo, como este halo blanco, como esta materia y no materia, ¿no? Que se desplaza incluso sigilosamente en el espacio. Ok. Entonces, desde ese punto hay también mucha cuestión filosófica, ¿no? Mucha cuestión de una ideología muy, muy interesante, que hace como un parteaguas de lo que es la danza tradicional, la danza que, digamos, ya se conoce, ¿no? Ok. Que siempre busca la punta, ¿sabes? La estilización, el cuerpo delgado incluso, ¿no? Los cuerpos musculosos o con una tonificación, ¿sabes? Todo esto. El buto lo que dice es, no, ahora somos estos otros cuerpos que también se mueven y expresan. Los cuerpos que son vastos, ¿no? Los cuerpos ancianos, los cuerpos, todos los demás cuerpos que han sido ignorados y que es injusto, son mucho esta representación del pueblo, ¿no? El pueblo ignorado, el pueblo que es avasallado, ¿no? Ok. En esta cuestión de justo por estas bombas. Sí, claro. Nace toda esta investigación, ¿no? De este movimiento, o sea, vamos a darle pie y presencia a los otros cuerpos, ¿no? Ok. Entonces, me pareció, yo cuando fui investigando poco a poco y ya cuando regresé a la Facultad de Artes, yo le di todo, yo una respuesta y sentido, incluso hasta lo que yo hacía. Dije, ya vi qué es, a dónde me voy a ir y cómo puedo fusionar todas mis pasiones y darle contexto, darle toda esta cuestión teórica, ¿no? A todo lo que hago, porque al final yo siempre he sido muy inquieta, ¿no? Con las cuestiones sociales. Sí, se vio. ¿Verdad? Las cuestiones sociales, los problemas sociales, siempre los movimientos, el feminismo, todo, los animalistas, ¿no? El antiespecismo, eran también temas que los tenía aquí, ¿no? Así como los puedo desarrollar. Entonces, cuando conozco ahora sí ya bien, digamos, ya profundizando, ¿no? Que es la danza butto y metiéndome a talleres de todos los que veía, ¿no? Entonces, me fui a Chile, de hecho, ¿no? A un festival de danza butto. Me fui a quedar allá un tiempo como para estar en todas las clases. Este, cuando venían a México, este, japoneses también los tomaba. Obviamente hay mucho maestro y maestra así impresionante en México, Latinoamérica. Ahorita ya tiene una cuestión de danza butto impresionante. O sea, pero es que, o sea, no es nuevo como tal, ¿no? O sea, tendrá, o bueno, más o menos. Pues desde las bombas, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Para el día de hoy ha tenido, fíjate, yo lo que he visto es que sí ya tiene aquí en México, sí, más de 10 años. Ok, bueno, sí, es nuevo. Sí, exacto. Digamos que aquí es como este movimiento, incluso ya social, más en el arte. También la gente lo mira como una forma. Mira, están diciéndonos algo, hay un mensaje. Claro. Ahí no nada más es mirar. ¿Sabes? Yo no critico el ballet y es muy hermoso, lo aprecio bastante, pero no es este, esta sabe las puntas y la estética para ver como la belleza, sino es para observar y preguntarte desde lo grotesco. Desde mirar ese cuerpo gordo, ese cuerpo, sabes, diferente, que también está expresando algo. Entonces también es una danza de lo grotesco, la danza de la fealdad, que es súper interesante también en las artes y en el performance, en todos los happenings, todos estos movimientos la da, que también exploran esos otros momentos del arte. Pero como dices, ¿no? Incluyente al final, ¿no? Exactamente. Porque ahí, la parte filosófica que comentas, pues todos podemos hacer esa danza, ¿no? Exacto. Porque todos tenemos algo que expresar, algo que nos duele y esa luz, ¿no? Oye, pues padrísimo. Sí, es muy bello, ¿no? El haber conocido y ahí yo dije, ok, ya, 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 ya sé, aquí, de aquí soy. De aquí soy. Sí, definitivamente. Oye, pero haciendo un paréntesis, ¿ahí dónde puede uno aprender esta danza aquí en México? O sea, ¿hay como escuelas, casas, talleres o cómo se toma? Es un poco difícil todavía, pero ya se están gestando bastantes grupos de danza buto. Ya, incluso yo me puedo, digamos, colocar que yo también estoy moviéndome en Morelos. Me he movido mucho en Morelos haciendo, pues, talleres, ¿no? Compartiendo todo esto que he aprendido y desaprendido, porque también tengo que decirlo, se desaprende mucho. Y eso es muy interesante. Y allá en Morelos, pues, ahí estoy también como con otros compañeros y compañeras haciendo talleres, ¿no? Para compartir lo que es la danza buto. Pero en la Ciudad de México, Vargas es una mujer impresionante que ella abrió mucho en los caminos para poder estar en la danza buto. Y ella ha invitado bastante, bastante gente del extranjero y de aquí, de México, para impartir los talleres. Y también para dar conferencias, seminarios, para... No, la verdad es que ella está haciendo una labor impresionante de la danza buto. ¿Pero se llama? ¿Cómo se llama? ¿El nombre lo tienes? Ah, ahorita déjamelo recuerdo. Ella se llama... No, no me acuerdo de su nombre. Ok, pero bueno, lo investigamos y ahí va a aparecer acá abajo, ¿no? Sí, sí, yo te lo... Ahí en los comentarios. Sí, 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 súper. Sí, la verdad es que ella, de hecho, fue una, digamos, una primera maestra que tuve formal, ¿no? Porque yo estaba tomando talleres que, o sea, experimentaban desde la danza buto, pero no era buto, sino era como, ¿sabes? Técnicas. Porque además la danza buto tiene técnica. O sea, para empezar hay una cuestión de explorar el movimiento sigiloso, el movimiento pausado desde ahí, ¿no? Entonces, es también como, sí, trabajar, ¿no? Trabajar, ¿no? Es como, ¿sabes? Explorar el cuerpo desde no sé dónde y como vagar, no, 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 no es... O sea, ¿podríamos hacer como una analogía como el Tai Chi o nada que ver? Ándale, puede... Sí, claro que sí. Se puede hacer una analogía porque, ¿no? Es esta cuestión energética del movimiento. Claro que sí, es este... Y que mucha gente lo hace, ¿no? Inclusive ya personas mayores, ¿no? Como que va enfocado a esa parte. Y toma también mucho del yoga, ¿no? Como también este... Incluso técnicas también del yoga, la respiración, o sea, sí tiene una fusión. Evidentemente, igual desde el caso de Ojo 1, que es el, digamos, el siguiente que sigue con esta danza, este va como involucrando, ¿no? Estas técnicas y va añadiendo, ¿no? Ok. Porque es como todas las artes, se van nutriendo de otras corrientes, de otras cuestiones culturales, ¿no? Perfecto, sí, claro, claro. Entonces, la danza buto, pues, tiene eso. Aquí en México, así para, digamos, cerrar, es que tiene mucha cuestión ritualista. Ok. En México somos así como de esta cuestión del fuego, de la danza para, ¿no? Este... Estas creencias para... Para... Desde ti. Entonces, la danza buto es muy ritualista, es lo que yo observo. Incluso lo que yo también hago mucho, ¿no? Este... Creo que estoy así ya en mi momento, muy, muy bello. Que ya pude amalgamar, ¿no? Ok. La danza buto con la música y con toda esta cuestión, ¿no? Como incluso de la pintura, ¿no? El performance, ¿no? Toda esta onda de la expresión corporal. Sí, perfecto. Y inclusive aquí el ingeniero toscano va a estar poniendo las imágenes. Bueno, ahorita que estabas hablando, ¿no? Para que también nos demos una idea. Exacto. Porque ya hasta me dieron ganas, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, como que hasta... Pues sí, puede ser como una onda espiritual, como de luz, como de soltar, ¿no? También podría ser, ¿no? Sí, bastante. Sí, definitivamente. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí queda para la investigación y está padrísimo esto. Oye, pero entonces, a ver, ¿qué viene para Juliana Neri? Porque también me comentaron que ganaste un premio en Berlín. Ah, bueno, es que lo que ustedes no saben, amiguitos, es que ya está entre Alemania y México, ¿no? O sea, estás como intermitente. De hecho, su baby ya es de allá. Así es. Entonces, pues hay que aprovecharla. Aquí hay que aprovecharla en esos momentos que está en México, pues bueno, para sacarle toda la información. Pero entonces, a ver, ¿ganaste un concurso o ganaste... o cómo estuvo esa parte de Berlín? Ah, sí. Y aquí por exitoso viene, ¿no? Creando ilusiones. Sí, ¿verdad? Pues este... ¡Wow! Es que esa convocatoria de hace dos años, yo la tenía muy vista. Yo ya estaba en Alemania y fue que una amiga me la recordó, me dijo, ¿sabes qué? Karne Kunst es una convocatoria para trabajos feministas. Ok. Y fíjate que pues la edición de video y esto, ahí quedas perfecta, Juli. Y ya lo chequé. Pero bueno, en aquel entonces estaba yo ya a punto de parir. Ok. A mi Yachkin. Y ya fue que entonces dije, ok, lo tendré muy en cuenta. Pasó lo de la pandemia y yo seguí trabajando con ideas. Yo dije, bueno, en toda la pandemia yo estuve marcando qué temas y de dónde, ¿no? Seguí trabajando porque tú sabes, la pandemia todo se movilizó y fue una cosa ahí caótica. Y en la cuestión de artes pues dije, wow, ¿no? Entonces empecé a armar un proyecto un poco a poco. Hubo convocatorias acá en México. Tuve que venir a México, entonces dije, voy a aprovechar, ¿no? Siempre que vengo a México me doy toda así la energía para hacer proyecto aquí. Ok. Porque obviamente pues es mi tierra madre, ¿no? Entonces es como un orgullo también trabajar con mis amigos, mis amigas de artísticos, ¿no? Sí, sí. Es como... Entonces ahorita ya por fin se consolidó bastante bien con una colectiva que se llama Animalas y Lumbreras. Y yo dije, a ver, vamos a entrar a esta convocatoria. Ahora sí la van a abrir por segunda vez porque de hecho es la segunda, digamos, ¿no? Encuentro y como ven, sí. Entonces ya me puse a hacer edición de todo lo que trabajamos ya en años anteriores porque con ellas estoy trabajando desde el 2016. Ok. Entonces exploré cuáles eran las, como digamos, de esta temática, sobre todo feminista y de qué movimientos más quería yo hablar, ¿no? Entonces escogí esta onda antiespecista, otredades y lo que es obviamente el feminismo, ¿no? Pero entonces era como hacer como un cortometraje, como... Un documental. Sí, exacto. Lo ubiqué ahí en la categoría como videoperformance documental. Ok, pero repite el nombre en alemán. No, por favor. Ah, Karnekunst. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí, el festival. El festival. Exacto. Entonces, bueno, yo empecé a editar a todo el material y fue muy bello también esa parte del proceso de edición porque también me gusta mucho la edición. Ajá, sí. Ese no tengo, digamos, como los estudios, pero tengo mucha práctica porque desde que hice un proyecto, igual te voy a platicar rápidamente, que se llamaba Animal, que era respecto al respeto hacia los animales. Ok. Sacaba yo videos y videos y videos y me decía, pero ya, ¿luego qué? Entonces hay que editarlos. Entonces me puse a aprender y órale, ¿no? Entonces así. Entonces yo dije, bueno, si me gusta tanto esto, pues voy a meterlo a este concurso y ahí voy a ver qué onda con mi habilidad de editora, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, lo trabajé, lo mandé y salió así. ¿Sabes qué? Fue seleccionado para ser parte del festival. Wow. Y pues bastantes apoyos, ¿no? Como este, incluso estamos recibiendo asesorías gratuitas de cómo trabajar en Alemania, de cómo es allá la situación, ¿no? Hasta incluso jurídica y un montón de cuestiones de derechos de los artistas. O sea, como bien enfocado para estar allá viviendo del arte, ¿no? Claro. Entonces son asesorías súper valiosas porque te ayudan un montón porque vemos ahí muchas personas que estamos con, digamos, como esta historia de estoy en Alemania y para empezar el idioma y soy artista. Y entonces es como, o sea, sí, es un gran tema, ¿no? El de prepararse para estar en un lugar así. O sea, Alemania es un gran país, ¿no? Que sabemos, ¿no? Si es brincar como alto, ¿no? Es estar haciendo cosas en esa, digamos, como altura, ¿no? Y México obviamente está en esa altura. Sí, exactamente. México hay mucho talento y arte que es como, sí, obviamente se puede, ¿no? Entonces yo tengo mucho, pues, este amor, ¿no? Por mi tierra y es como, bueno, voy a llevar ese valor y esa tierra mía, ¿no? Con la gente que ahí estamos trabajando duro. Pues allá donde estoy, la vida y toda la situación me dio para estar allá, ¿no? Estar allá por amor primero, por la pareja que allá está, ¿no? Y fue de, ah, ok, sí, sí quiero hacer la vida contigo, le decía yo a Sergio, ¿no? Que fue el que me incitó y me llamó a estar allá en Alemania y ya viene el hijo, ¿no? Y fue como de, ah, sí, sí quiero. Y ya viene también esta otra parte artística porque esa está pegada a mí, ¿no? No, claro, claro. Entonces incluso él es también de danza, entonces él también es, me apoya bastante en ese sentido, ¿no? Como de, ah, Yuli, tú síguele, síguele, síguele. Y aparte Alemania, ¿no? Que es la capital también del arte y de la expresión y, pues, bueno, tuve la fortuna de estar también por allá. Y bueno, no, o sea, es padrísimo. Oye, pero entonces ahí también viene la otra parte de la reflexión. Porque seguramente mucha gente está estudiando esta parte del arte y todo, pero pues los comentarios, ¿no? Y yo creo que empieza desde la familia, ¿no? Desde cómo le vas a hacer, cuánto vas a ganar, consiguete un trabajo de verdad. Cómo llevarlo, o sea, ese sería como un consejo, cómo llevarlo fuera de aquí. Porque, bueno, aquí vemos que hay como poca posibilidad o como no hay tanta, no hay un escaparate, ¿no? Tan amplio o tan grande como quisiéramos. Entonces, lo que vi, bueno, lo que estoy viendo contigo y con tu hermana, pues es que lo, o sea, si no se puede aquí. Y es un ejemplo que siempre en cualquier plática que doy, las pongo de ejemplo. Porque es, a ver, si no es en México, pues va a ser en otro lado, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo? Entonces, ¿qué consejo nos darías para, si no es aquí, voltear a ver otro lugar? Digo, puede ser Europa, puede ser, como bien lo comentaba Santiago de Chile, o en alguna otra parte del mundo donde sí valoren esta parte. Así es. Uy, pues yo creo que es, pues primero ubicar, bueno, el tema es así como con las artes, ¿no? Es ubicar cuál es la forma en que quieres llevar el arte, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué va a ser el arte para ti? ¿Va a ser algo que te sustente, no, económicamente? O solamente es por una cuestión emocional, ¿sabes? Como nada más para nutrir esa parte o para qué, ¿no? En ese sentido, incluso con mi hermana y conmigo, es como todo, ¿no? Nosotros queremos vivir con el arte. Claro, sí, sí, sí. Y no es del arte, sino yo lo pienso, es con el arte, ¿no? O sea, es con estas artes, ¿no? Que al final son interdisciplinarias, están siempre en constante conexión y que aquí en México se puede lograr mucho, ¿no? Yo digo, bueno, todas estas artes, aquí hay música, aquí hay performance, aquí hay todo. Está riquísimo cómo la gente hace tanta cosa bella, ¿no? Y artistas increíbles. Pero a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Con los malos gobiernos, a lo mejor con las instituciones que no apoyan a la cuestión cultural. O sea, tenemos ahí una cuestión que, pues, ¿qué les digo, no? O que desaparece en el billete, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿qué hacemos, no? Este, por ejemplo, en Morelos, este... Ay, pensé que Morena, dije, ay, Dios mío. No, no, Morelos. Cálmate, cálmate, no te vayas estallando. Tranquila, tranquila, Yuli, tranquila. En Morelos, por ejemplo, pues, era la Secretaría de Cultura y luego es absorbida por la Secretaría de Turismo y en Chiquito y Cultura. Entonces dices, oh, sí, ¿no? O sea, si de por sí estaba costando trabajo que se viera y que se dé estímulos, ¿no? A la creación y tal. Ahora ya en el distractor del turismo, que yo también digo, qué bueno que turismo. Sí, sí, sí. Pero no lo combine, no hagan eso. Exactamente, ¿no? Y obviamente, pues, presupuestos bajan, que ya no hay para los artistas. Y entonces es como en Morelos, como en muchos estados de la República. O sea, tenemos un problema, sí, de que las artes, las humanidades, no se están ya viendo. Cada vez los están, ¿no? Están bajando recursos, ¿no? Para no dar apoyo, digamos, ¿no? Entonces hay toda esta problemática. Entonces, ¿qué hace una como la pregunta, no? ¿Qué hago? Pues sí, en efecto hay que mirar otros lares y llegar, ¿no? Y llevar ese orgullo, ¿no? Desde tus raíces. Y yo creo que no suelta a uno eso y a uno le va bien, ¿no? Porque estás portando, pues, de dónde vienes. Entonces yo creo que eso sería lo importante. Sí. Oye, Yuli, pues, padrísimo, ya llevamos ya aquí un cafecito, ¿no? Sí, ya. O sea, ya el clima se está poniendo. Entramos en calor. Ya entramos en calor. Oye, padrísima, lo de, o sea, todo lo que nos has platicado, ¿no? Cómo llevas el arte, pues sí, en tu vida, ¿no? O sea, más bien, así como yo llevo la magia, yo supongo que eso ya lo traías. Y creo que haces bastante bien. O sea, eres una embajadora realmente, pues, de llevar el arte y México. Así como, digo, perdón por meter también a tu hermana, porque está en el otro podcast de Elsa Neri. Pero la verdad son un ejemplo. O sea, al final, pues, bueno, son mi referente, ¿no? Son mi referente práctico y real, ¿no? O sea, de que hay gente talentosa, buena onda, humilde, pero mi novia me dice, es que no digas humilde porque minimizas. Pero no, o sea, más bien desde la parte de la humildad, de que también te des tiempo de venir a compartir con nosotros. Porque alguien tan famosa, tan exitosa, que se dé el tiempo de venir aquí a compartir un ratito. Eso también habla muy bien de ti y eso me encanta. Pero a ver, yo creo que para cerrar, Yuli, cuéntanos, tenías como en mente dos proyectos o traes como dos proyectos ahorita de los cuales estás trabajando. A ver, cuéntanos más de eso. Pues bueno, este, ya les había contado, este de carne y kunst, este, ya se es animalas y lumbreras. El 26 de noviembre comienza ya la exposición. Ahora el segundo proyecto y ahorita... Ok, pero ¿tiempo eso dónde va a estar? Allá va a estar... ¿En Alemania o en México? En Berlín. Ah, ok. En Berlín va a estar... Habría que ir, ¿no? Sí, sí, va a estar, yo creo que cerca del mes completo. ¡Guau, qué padre! Y se va a estar exponiendo, va a haber charlas, talleres, incluso a lo mejor voy a dar un taller de danzabuto desde el feminismo y cosas ahí de exploraciones. ¿Pero entonces te podemos seguir en línea? O sea, pues entonces a ver, hazle aquí. Claro que sí. A ver, aquí pueden observar, me pueden contactar. Perfecto, sí, digo, para seguir ese festival, ¿no? O sea, ya viene en noviembre. Sí, 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 va a estar muy, muy genial. Y bueno, y también este, el proyecto que ahorita está teniendo igual bastantes raíces. Se llama, vamos a poner primero, que nació con la danza de las excluidas. Ok, la danza de las excluidas. La danza de las excluidas fue un proyecto, fue acreedor en el 2020 de Correr con Lobas, del gobierno federal en Morelos. Ganamos este apoyo porque sí gustó bastante que fue un proyecto de inclusión. Entonces se trabaja desde el feminismo, pero también se trabaja desde, digamos, estas personas que no tienen acceso y que no son vistas prácticamente nulas, ¿no? Que son las mujeres y los hombres sordos y sordas. Entonces comenzamos a trabajar esta parte desde también como una cuestión del feminismo que también ha sido, pues, absorbido siempre o negado o ensordecido por, pues, la cuestión patriarcal. Así que el proyecto comienza a tener como todas estas ideologías y, pues, la verdad es que sí ha sido un gran, gran proyecto porque sí ha sido, hemos sido 50 mujeres trabajando y nos hemos ido a lugares del municipio, de Estado de Morelos, justo en pueblos, para poder llevar desde talleres, desde exploraciones, igual desde la danza. Y creo que ha sido como ahorita un, uy, les ha gustado bastante en Morelos. Pues, ay, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora, no? La gente del pueblo te pide que, ¿qué va a pasar ahora? Y todo ha sido con este lenguaje de señas mexicanas. Todo tiene traducción. Ya hemos tenido a mujeres que son sordas y que toman talleres, que han estado, pues, en esta parte de, a ver, somos tomadas en cuenta para que, ¿no?, también nos puedan comunicar, ¿no?, también estas otras formas, ¿no? Incluso yo di un taller de danza abuto para mujeres sordas y fue una experiencia increíble porque, además, el movimiento de lengua de señas mexicanas también es toda una danza aquí impresionante de comunicación no verbal que yo quedé maravillada, ¿no? Entonces, también aprendí bastante, ¿no?, de ellas. Pues, este tipo de proyectos sí también me ha dado mucho, ¿no?, como este enriquecimiento de ver cómo puedes compartir y te enseñan, ¿no?, estas mujeres sordas, ¿no?, cómo es que tienen esa otra parte que uno no tiene, ¿no?, esa otra sensibilidad, ¿no?, y forma de comunicar. Entonces, bueno, este proyecto ahorita, yo he ido como jalando y trabajando, ¿no?, al día de hoy y, pues, estamos ahorita ya concursando para otro, este, otra convocatoria y estoy así, pero, ¿no?, con todo. Movida, movida. Sí, sí, y con Chloe Baragnolo, que es la cuestión, ella hace toda la cuestión musical, con Ela Alpi, este, que ella hace todo el video, toma de video y edición, y yo que hago la creación toda, bueno, la escénica, ¿no?, y digamos, ajá, y las danzas y todo lo que estoy. Al día de hoy, incluso el día de hoy, entregamos el proyecto para una convocatoria igual en Morelos. Ok, qué padre. Y se llama Infinita Memoria. Infinita Memoria. Y esa viene, ajá, digamos que viene de ahí. Infinita Memoria. Infinita Memoria. Así que ese también, sí. Trábenselo, amiguito, trábenselo. Sí, ese próximamente igual se los voy a compartir porque tiene, este, es una historia, ¿no?, a partir de lo que fue de la caída del Imperio Azteca. Ok. Y cómo, este, más bien nosotros estamos tomando la idea de levantamiento de los pueblos originarios. Entonces, esto y también como, también de las, de la, de la inclusión. O sea, está así como toda esta parte de la inclusión. Sí, sí, sí. Y es una fusión bastante interesante que próximamente van a ver. Y yo, yo espero que tenga frutos, ¿no?, así como, como ha tenido Animal, que fue un proyecto, uno de los primeros proyectos de 2015, que fue muy, muy fuerte, ¿no?, también que sí tuvo bastante auge. Como esta lanza Las Excluidas, como esta de Berlín, y ahorita la de, ¿no?, la de Infinita Memoria. Infinita Memoria. Sí, sí, sí. Oye, pues padrísimo. Digo, lo que siempre comento en las entrevistas, que se puede sentir como la energía. Y la verdad es que ya hasta me siento relajado, ¿eh? Me siento relajado. Y yo considero que también una parte excepcional de por qué a gente como ustedes les va bien es porque comparten. Pero comparten, de verdad, hasta hoy, me voy a escuchar así medio cursi, pero comparten yo creo que desde el corazón. Y lo transmiten. Entonces yo creo que esa energía, pues bueno, circula y regresa a ti, ¿no? Entonces, qué padre, qué padre, Yuli, que estés aquí. Y yo creo que para cerrar, siempre me gusta terminar con alguna cita o alguna anécdota o alguna situación que te haya dado luz en algún momento de obscuridad que nos puedas compartir para la gente aquí de Creando Ilusiones. Ah, pues podría ser algo que escribí para esta Infinita Memoria, que es no hay caída, se levantan las raíces, tradición, paz, compartir y un futuro de colores. Venga. Aplausos ahí. Bravo, gracias. Sí, sí, sí. Y por eso te decía, o sea, digo, es que efectivamente escucharte y que vayas por la vida haciendo lo que te gusta y también incluyendo a muchísima gente que efectivamente a veces, pues bueno, son invisibles para algunas personas o somos o son los olvidados o como bien dijiste, ¿no? Entonces, a que alguien pueda bailar desde su corpulencia, ¿no? Y que no tenga que tener un estereotipo o una figura como clásica que también incluyas ahí. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? El secreto que tienes tú y que por eso te está yendo tan bien. Entonces, para que lo tomen en cuenta, amiguitos, ¿no? O sea, que también el compartir, el dar, yo creo que también el dar es algo muy importante y no solamente económico, ¿no? De conocimiento, de tiempo. Y pues bueno, compartir, compartir y compartir. Así es. Muy bien, Yuli. Pues la verdad me siento bien feliz, bien feliz. O sea, porque hoy, como lo comenté en la mañanita, era un día normal, ¿no? Inclusive hasta estaba como nublado, ¿no? Entonces llega Yuli y... ¡Ja, ja, ja! Puso ahí toda su magia, ¿no? Esto está padrísimo. Y bueno, redes sociales para que te podamos seguir, Yuli. O sea, que nos digas. Pues el clásico Facebook. Así como Yuliana Neri Arriaga. Ajá, sí, sí, sí. También en YouTube mi canal, igual lo mismo, Yuliana Neri Arriaga. Y de hecho van a encontrar los dos canales. Uno que es el musical y otro que es el de Danzabuto. Entonces este. Y pues, ¿qué más? Yo creo que también mi... ¿Instagram manejas Instagram? No lo manejo tanto, la verdad. Pero voy a empezar a darle a dar más auge porque me han dicho que ahorita es lo que más está jalando, como que es algo más mirado, ¿no? Ahorita más observado en Instagram. Digo, nosotros que somos contemporáneos, como que es más la onda del Face, ¿no? Sí, ¿verdad? Todavía andamos ahí, sí, sí, exacto. Pero, pues, no faltará alguien, o sea, que de los chavos. Iba a decir la chaviza, pero me iba a ver muy este ya. Muy antaño, ¿no? Bueno, para los chavos, que en el Instagram, pues, bueno, es como más historias, ¿no? Porque inclusive no se ven tanta foto, pero pura historia, ¿no? Entonces igual estaría padre, ¿no? Que nos compartieras ahí. En Instagram estoy como inamusicarte, así con Y, inamusicarte. Ok. Ahí. Y también en mi página web, que sería igual, ineria. Ahí también pueden encontrar bastante del trabajo. De hecho, tiene una recopilación bastante amplia de lo que he estado haciendo, ¿no? De todos modos, ahí el link de Toscano va a poner aquí todo, este, todos los links y todo. Sí, por favor. Porque sí, también el gusto que tengo es que se pueda compartir los mensajes que se están trabajando, ¿no? Porque eso sí sería como, para mí ese sueño es siempre que llegue, como lo has escrito, incluso esto que dices me satisface, ¿no? Porque es como el mensaje y tú lo captas y lo dices, lo vives. Y entonces de alguna manera, pues es como, ay, cumplir como la parte que una quiere, ¿no? Sí, exacto. No, pero además también como empecé a ver algunos videos, porque bueno, ahí Lila me mandó este, es la manager del podcast, ¿no? Sí, exacto. Me manda ahí todo ya resumido, ¿no? Para que no ya entres en frío, mago, ¿no? Sí, mi hermosa. Pero entonces está padrísimo ya tener una referencia. Porque, bueno, ves los videos y dices, wow, o sea, yo sí dije, no, o sea, que locura todo lo que hace, todo lo que vive, tambores, esto, lo otro. Pero, o sea, te pintas, vi que tenías como, supongo que es la parte del, como que te disfrazas como de animal, ¿no? Ah, sí, claro. Y estás, eso es padrísimo. Sí, sí. Pero no entiendo la concepción, ahora que ya platicamos de todo esto, ahora me voy a sentar ahora sí a verlo detenidamente para disfrutarlo, ¿no? Que al final eso es el arte, ¿no? Para disfrutarlo. Sí, verdad, es que luego cuando se tienen ya los contextos y todo, ya uno ya entra más en sintonía, ¿no? Sí, porque lo ves así, ahorita tú puedes estar así, ¿no? O aquí en despacito. Y como bien pasó en el CCH, ¿me comentaste? No, no fue el CCH, fue allá en Morelos y fue en bachilleres. Ah, en bachilleres, en bachilleres, ¿no? O sea, seguramente, pues por eso la gente se juntó para ver esa expresión, ¿no? Exacto. Sí, sí. Porque también lo que quiere también causar este tipo de arte es también hacerte cuestionar. Eso también está padrísimo. Eso es una parte que es muy importante, ¿no? De esto. Pues yo creo que hasta el tiempo nos quedó corto, ¿no? Sí. Porque sí, este, un hijo de Dios mío, es que con ustedes es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Sí, digo, vas a tener que regresar o te vamos a buscar a Berlín, ¿no? Estaría padrísimo, ¿no? Sí, allá los invito. Les invito a que vayamos allá. Allá tienen su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. O sea, este, ya alguna última, es que no me quiero ir, ya alguna última recomendación para los papás, ¿no? Para que motiven a sus hijos, porque pues ya sabes, ¿no? Que eso lo puedes ver desde niños, que es bueno para la danza, porque apenas fuimos con un amigo que baila a su hijo súper bien, y yo dije, no, pues yo quiero aprender. Pero me dice, no, pero es que desde chiquillo se le veía, y me enseñaba videos. Ah, ok. Y yo dije, wow. Entonces, ¿cómo enfocaron, cómo encaminar para no decir, ah, ya, deja de bailar tú y ponte a estudiar matemáticas o ponte a estudiar física? Claro. Entonces, ¿qué consejo? Ya por último, ahora sí ya prometo que es lo último, ¿con qué consejo cerraríamos para que los papás, pues bueno, sí motiven a sus hijos? Pues yo creo que papá, mamá o la persona tutora, ¿no? Que está pues al pendiente de la educación de una niña y niño, es como siempre dejar que sea, que suceda esta cuestión, ¿no? O sea, que no se le limite, que no haya como este límite, bueno, ponerle fronteras a la imaginación y la creatividad, sino al contrario, que exploren las cosas incluso diferentes. Yo creo que todo artista que encuentra la manera de expresar es aquel que jamás se dejó ni le dejaron tener fronteras para lo que va a crear, ¿no? Si tú tienes una, por ejemplo, la danza en un hombre, adelante, porque también es de los hombres, también es todo ser la persona que le gusta de mover, ¿no? Entonces es como esta parte de no encasillar también, ¿no? Que por ser niño, por ser niña, tú a esto y tú a esto, ¿no? Sino la libertad, ¿no? Incluso la inclusión, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo. Exactamente. Entonces yo creo que abrir las fronteras, ¿no? Como esta mentalidad. Ajá, fronteras mentales, ¿no? Exactamente. Abrirlas y decir, a ver, mi hijo, mi hija o a quien estoy cuidando necesita esto, por ejemplo, la escuición artística, que se ponga a crear, ¿no? Sin límites. Eso creo que es como lo más básico, ¿no? De un niño y una niña, ¿no? Que se le deje ser. Que se ponga a crear sin límites. Así es. Sí, sí, sí. Listo. Y bueno, amiguitos, recuerden suscribirse, darle like, campanita, activar todo esto para que todo esto siga creciendo. Y nos vemos en la próxima. Muchas, muchas gracias. Hasta luego.